La Sonora Palacios La Sonora Palacios La Sonora Palacios Mi sombrero, el cariel, mi ruana, me acompañan a donde voy Solo falta una montañera para darle todo mi amor Mi sombrero, el cariel, mi ruana, me acompañan a donde voy Solo falta una montañera para darle todo mi amor La caña nos da la miel, se acaban las amarguras Cortando caña compadre, paso mi vida yo Cortando caña compadre, paso, paso mi vida yo ¡Ey!